Los propietarios de canchas sintéticas celebraban esta apertura del Ministerio de Salud para que puedan volver a operar y lamentaban muchísimo que en estos ocho meses, recuerdan ustedes, 11 de marzo, ellos tuvieron que cerrar sus puertas, recién hoy lo pueden volver a abrir y más de 100 empresarios, propietarios de estas canchas sintéticas tuvieron que cerrar de forma definitiva porque ya era básicamente una situación insostenible y es muy difícil, ocho meses sin mover tu sector, estar aguantando. Otro sector, el que puede aguantar todavía, desde hoy ya están comentando que tienen prácticamente abarrotados los turnos para el entretenimiento, el juego, en este caso, su mayoría es fútbol. Y hasta 14 personas se puede permitir y mucho, mucho ojo, no se permite el tercer tiempo, no se puede comprar bebidas alcohólicas ni siquiera dentro de estos locales, explican ellos. Otro dato muy importante, la persona que va a ir, el atleta, el futbolista que va a ir a practicar el deporte, no debe ir acompañado ni de niños ni de ninguna otra persona. ¿Por qué? Porque solamente se permiten el ingreso hasta 14 personas, es decir, 7 de un equipo y 7 de otro equipo. Cualquier persona que entre extra le resta número a esa persona del equipo que sí va a jugar. Así es que sin acompañantes, sin consumo de bebidas alcohólicas, sin tercer tiempo. Escuchemos. Uno, cuando no están jugando tienen que tener mascarilla sí o sí, sí o sí. No importa si salieron al baño, tienen que ponerse la mascarilla. Eso es uno. Dos, no tienen que llevar ningún acompañante. No tienen que llevar criaturas, no tienen que llevar novio, novia, amigo, nadie que nos va a participar del encuentro deportivo. Y tres, no podemos vender al futbol, aunque insistan. Ese también se tiene que grabar en la cabeza de los muchachos porque mientras se quedan a insistir, luego ya nos aglomeramos, ¿entendés? Terminan su partido y se deben retirar en ese caso. Claro, claro. Si todos cumplimos, ¿sabes qué? Si todos cumplimos en forma en 15 días, seguramente ya nos van a dar algo más. Con lo que tardamos, nos van a volver. Imagínate vos que haya un brote en alguna cancha o algo así. Van a decir, ¿vieron? No importa si el brote se dio en la oficina y vinieron en la cancha brotadito. Van a decir, ¿vieron que no se podía? Y por eso atacamos. Y vos sabés que llegan, ¿viste? Cuando te levantabas en un lugar paradisiaco y te expresabas con gusto y eso, así llegan y te dicen, al fin, al fin, te estás haciendo falta ya, sí. Y así mismo va a ser el festejo cuando habiliten el tercer tiempo. Vos sabés que, ¿cómo insisten? ¿Cómo insisten? Es que yo creo que el fútbol casi, casi es una excusa para el tercer tiempo. Me pregunto a eso, Roberto. ¿Será cierto que el fútbol y el tercer tiempo van de la mano o no dentro de estos lugares de esparcimiento? Lorena, allí te quiero interrumpir un ratito porque esta consulta que me haces también está concatenado con algo que forma parte de la tradición del fútbol. Principalmente para aquellos que tienen un permiso limitado. Decías vos, y lo complementaba a la persona con la que hablaste, está prohibido llevar acompañantes. Pero, ¿qué hay aquellos que van con su permiso a cuestas para poder hacer el encuentro con los amigos? O sea, que le llevan a su acompañante en realidad como requisito para asistir. ¿Qué va a pasar con esos muchachos que no tendrán permiso a partir de ahora? Van a tener que esperar en el auto el tiempo que dure el torneo. O de lo contrario, el amigo, el compinche que te hace el aguante, te dice que entre en vez de mí y ahí se quedan 14 personas y jugamos 7 de un equipo y 6 del otro equipo. Ah, mira. Eso hace la técnica, le consultamos a eso. Él mismo nos comentaba que muchísima gente cuando se habilitó y se confirmaba de que no iban a poder llevar acompañantes, ni personas adultas, ni niños de acompañantes de aquellos futbolistas. Entonces, decían, la llamada a estas canchas sintéticas de los propietarios era ¿y qué hacemos de nuestro permiso? Bueno, el permiso se va a tener que quedar en casa, en la esquina, en el portón, en el estacionamiento, en el auto, pero no va a poder entrar a esperar en los bancos. Por ejemplo, no van a haber bancos para que puedan esperar los espectadores. Van a ser solamente los jugadores quienes van a poder entrar. Así es que hay que llegar a un acuerdo previo a ver qué se consigue con eso. ¿Vos irías, Roberto, sin tu permiso? Y justamente por eso también le consultaba para aclarar los términos del protocolo. Porque cuando se presentaba este protocolo, Lorena, se decía que era un protocolo anti-loritos. Pero vos decís que ya le encontraron la solución, los muchachos. Le encontraron. Como dijeron muchos de ellos, esto te cuento algo que ya conversamos justamente con el encargado, con nuestro entrevistado a quien recién escuchábamos. Él decía que ya se planificó todo. Lo que acordaron es que los que se van con su permiso, esperan el estacionamiento, ahí se hacen un pequeño encuentro, ya sea mujer o varón quienes acompañen, hacen un encuentro. Entonces ahí entre ellos también un encuentro carapé hasta que termine el fútbol y se puedan volver a ir a reencontrar en algún otro lugar. ¡Suscríbete al canal!